Agencia Informativa UDEM Nuevamente, como todos los años, se presenta a la Feria del Libro en Cintermex, donde se llevó a cabo la presentación del libro 1968, Significado Histórico, del licenciado Horacio Guajardo Elizondo, el pasado 12 de octubre en la Sala 102, acompañado por sus exalumnos la doctora Silvia Pansi, la licenciada Liliana González y el doctor Oscar Flores. Agencia Informativa UDEM